¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy estamos aquí Hanging out, hanging out Aquí en la naturaleza Y pues nada, quería compartirles Estos bellos momentos con ustedes Darles las gracias por todo su apoyo Sé que hemos estado un poquito Inconstantes, es porque les estamos preparando Una sorpresa amigos Chilpayates Si vienen sorpresas, pues Ah, me asustó una moto Pero ya, ya pasó Nos vamos a poner las pilas Este 2020 Se vienen cosas bien, bien chidas amigos A levantar este canal Al máximo, al máximo poder A ampliar este público Y pues se vienen cosas, se vienen cosas amigos Tengo por ahí tres videos preparados Bueno, grabados, no los he tenido Chanza de editar, les digo, andamos Bueno, tampoco quiero ponerme así como de Ay, ay, es que ando en chinga Pero, pues no, no he tenido No he tenido tiempo amigos La verdad es que sí ando en chinga Pero no quiero pretextos No quiero pretextos Quiero darlo todo por ustedes Y esperen buenos videos Algunas sorpresas que estamos preparando Para ahí, para ustedes Van a venir cosas chidas amigos Pues también, déjenme comentarles que Estamos viviendo aquí en este rancho Nos prestaron este rancho amigos No es mío, yo quisiera que fuera mío Pero no, estamos aquí Viviendo y está muy a gusto Está muy tranquilo Me he podido despejar la mente De cosas que no me dejaban ser Y pues ya Ustedes saben que Pues esto de los videos Es un hobby para mí Que es un hobby que me gusta mucho Me ha traído cosas muy, muy chidas Pues es un hobby que quiero que se convierta Pues en más que un trabajo O sea, quiero que se convierta mi vida Y pues poco a poco, poco a poco Se va a poder amigos Y pues se está soplando un chingo de viento Así que siento que ya no voy a poder grabar Ah, de hecho En el video que subí De los 10 segundos Mucha gente me dijo que Ay, cómprate un buen micrófono Pero no saben que Pues aquí está el aire libre Y sopla un chingo de viento Y eso, eso pues A mí me gustaría grabar más videos aquí Pero Pero Pues el viento, el viento no deja De hecho este video no sé cómo va a salir A ver si no se oye todo Chido, chido Todo chido No tengo mucho que subir video Como una semana Pero Si se preguntaba por qué Pues les digo Estamos preparando algo chido Algo chido Prepárense Activen la campanita Sobre todo Por favor Los quiero mucho amigos De verdad sí los quiero mucho Gracias a todos los que están aquí Gracias por su apoyo Que ven los videos Que están ahí presentes De cierta manera Durante todo este tiempo Muchas gracias amigos De verdad Lo he visto antes No me sorprende Jugué mis cartas Y tú también Cuélgalos Miren amigos Pues aquí estamos un ratito solos Echando guitarrita No le tengan miedo a la soledad amigos A veces puede ser una gran aliada Bueno tampoco siempre estén solos De verdad Pero de repente un ratito ¿Por qué no? Vamos a desafanarnos Mirar el atardecer Bueno a mí me gusta mucho tocar guitarra Pero pues Hagan cosas que les gusta hacer Ese es el consejo que les quiero dar Que su amigo el Oscar soy Ay pues a veces Les digo siempre Bueno más bien no a veces Siempre les digo Acepta los consejos que les doy Porque tu amigo el Oscar soy Pero hay veces que nunca les doy consejos Entonces pues ah Creo que Ahora en todos los videos Aunque sí les voy a dar un consejo Bueno de repente sí les doy consejos Unos muy chidos Otros no tanto Pero pues creo que Esto ya va a ser así Algo típico de los Oscar soy Darles consejos amigos Y bueno aquí estamos Arranados En el pastito De verdad siempre que puedan Abracen un árbol Acuéstense en el zacate Eso pues descarga todas las malas vibras Y se me durmió el pie Y hoy vi una ¡Sí sirve güey! Hoy vi una cosa Que decía que cuando se te duerma el pie Muevas la cabeza Y se te despierta Y sí güey No manches Sí sirve de algo el Facebook Ese es otro consejo Que les voy a dar en este video Ay ya se ve bien perro El mincho atardece Ese es otro consejo Que les voy a dar amigos El día de hoy Cuando se les duerma el pie O la mano Muevan así la cabeza Así un putiza Y se les va a quitar Y yo pensé que era mamada Pero lo acabo de De checar y sí Les cantaría una canción Les digo estoy solo Solo con mi soledad Me da conflicto Este pedazo de mi bigote Ahorita me lo voy a ir a rasurar Porque está como Ahí está Ya se como ¡Ah no! Ahí está Está disparejo ¡Oh! Sean felices Disfruten Amen la naturaleza No tiren basura No tengan vicios Que sean vicios malos O sea Hay veces que Pues así Echarte una chela O no me drogo Pero pues yo pienso Que echarte un cigarrito De De mota O no se Bueno no De eso si no les puedo dar consejos Porque es algo que no conozco Pero Cuiden su cuerpo Cuiden su Su mente Más que nada No vean noticieros No vean No sé Estoy muy pinche inspirado Y eso es bonito amigos Deben estar felices Porque yo estoy feliz Estoy esperando Que se ponga el sol Pero ¡Ah ya sé! Vamos a subirnos a un lugar Bien perrón A ver la puesta del sol amigos Allá arriba A esos Tinacos que se ven ahí Ahorita Me comunico Desde allá arriba ¡Ajoo! Aquí estamos amigos ¡Ah su pinche mal! Me cansé Pero miren Ahí está Ese es otro consejo Que les quiero dar amigos Siempre Siempre Que vean una puesta de sol Siempre busquen El mejor lugar Donde la puedan ver Así anden en la playa ¡Ay! Deja agarro Aire Así anden en la playa Anden en su casa Anden en el parque Anden donde sea Ahorita voy a disfrutar Esta puesta de sol Aquí Jejeje Jejeje En otra parte No estoy seguro De volverte a ver No estoy seguro De volverte a ver En mis propios ojos Me rodear Nunca dejen que nadie les diga Que no pueden hacer algo Eso también es otro consejo Que les quiero dar el día de hoy A mí cuando yo empecé este canal Mucha gente se burló de mí Siguen burlando de mí Y bueno Bastante gente Me entró por una oreja Me salió por la otra Y pues bien Lo he disfrutado muchísimo Y me ha traído grandes cosas Este canal Aparte de Pues tenerlos a ustedes Es otro pedo O sea Tener a alguien Que te apoye Sin conocerte Bueno Me conocen por los videos Pero no No conocen mi persona O sea No me conocen fuera de cámara O bueno Algunos sí Me he topado así en la calle Y eso Pero Nunca Nunca dejen de De hacer algo Porque Por el que dirán Y pues nunca dejen de soñar Amigos Y cuando lleguen a Alcanzar un sueño Pues Busquen otro Busquen otro Y Pues nada Esos son los consejos Que les doy Porque su amigo El atardecer es hoy Ahora ponte sol No se pone el sol Ahí va Íralo Ahí va Ahí va Luis Ahí va Luis Ahí va Luis Ah vean mis manos Se ensuciaron Ni pedo Se acaba de meter El güero Oh amigos Una cosa que les quiero contar Yo cuando estaba en la universidad Me decían el güero Güey Y pues no estoy tan güero O sea Estoy como cafecito ¿No? Ah no Como Apiñonado No pero Me decían el güero Y el güero Y el güero Y pues yo decía Güero ¿De dónde? De las patas Yo creo Pues nada Eso les quería contar En este segmento De video Tan hermoso Bueno amigos Ahora voy a ir por el drone Para hacer unas tomas Ah ¿Cómo pasan trailers aquí? Dejen de pasar Voy a dejar La guitarra por allá Un momento Voy a dejar la guitarra Por allá un momento Para darme prisa Para ir A ver si alcanzo el sol Con el drone Con el drone Con el drone Anastasio Y ¿Qué les iba a decir? Ah A mí me gusta mucho Tocar la guitarra No sé Cantar También me gusta mucho Cantar Pero no sé cantar Entonces Si alguien sabe cantar Que me puede enseñar Por favor Dígame cómo Y Pues nada A mí lo que Me gusta mucho Es la guitarra Pero pues La necesidad de De echar unas rolas Pues me hizo cantar Si ustedes quieren verme cantar En mi Instagram Síganme Ahí se los dejo En la descripción Pues me la paso cantando Güey En las historias Como se borran las historias Pues ahí no me da tanta pena Pero Pues eso amigos Eso Y Bueno Ya estoy llegando aquí por el drone Miren Este es el cantón Aquí vivo amigos Luego les hago un room tour Ahorita traigo prisa Que voy por el drone Con cuchillos Estoy por mi cuenta Soy un log Habla más alto Quiero escucharte Tengo dos balas Son mi defensa No tengo a nadie Solo a mi sombra Pues nada Solo les quería decir eso De hecho No sé qué pasó Saqué mi celular Y empecé a hablar amigos Tenía Tenía que sacar esto Tenía que sacar esto Que 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 les quería decir Este video No estaba para nada planeado Tengo mucho que contarles Y Pues nada Eso es algo bien chido De este canal Que tengo un lugar Donde Compartir lo que siento Eso me encanta Amigos Me encanta Y bueno Pues nada Esperemos que Les haya gustado Este pequeño video Y Esperen pronto otros Yo fui Su amigo Oscar Y como siempre Acepta los consejos Que te doy Porque tu amigo Oscar Soy ¿Dónde está la cámara? Es que hay muchas cámaras Saludos Yo no soy guapurita Y yo no soy criaturita Soy chilpayate Soy chilpayate 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 Chilpayate